Y en Diálogo Metropolitanos queremos que ustedes tengan la información suficiente para disfrutar de este Valle de Aburrán. Vamos a conversar de gestión del riesgo, cómo se hace, qué se tiene en cuenta y cuál es la tarea de todos nosotros. Nos vemos miércoles a las 8 de la noche.